¿Dónde está Shure? Enseguida te lo enseño, pero importante, las pruebas de Osiris regresarán el próximo 8 de octubre. No hay pruebas de Osiris este fin de semana porque tiene lugar el estándar de hierro, y Bunge nos dijo que durante estos eventos no habría pruebas. Dicho eso, os recuerdo, el 8 de octubre regresan las pruebas y ahora sí vamos a pasar a la localización, exóticos, armas y armadura del pinche Shure. Esta semana de Shure lo encontraréis en Nessus, en tumba del vigía, ¿vale? Aterrizáis aquí, os subís a esta rama de aquí, y aquí lo encontraréis. Ahora, vamos a ver qué nos ha traído. Para empezar tenemos luz directa, muy buen automático que te permite cambiar de elemento, ¿vale? Genial para romper todo tipo de escudos y en particular para el PvP, aunque en PvP de hecho tuvo muy buena época y sigue estando más o menos bien, está bien. De los fragmentos de Gadanor para Cazadores Solares a 62, no me sorprenden mucho los estados. Blasón de Alphalupe a 62 también, no me sorprenden mucho. Y finalmente, Brazaletes Solares a 65, eso sí que no está tan mal. En cuanto a los estados, claro, los exóticos pues sí, es un bien, es un bien. 7 de 10, ¿vale? Quizás un poquitín más. Luego, tenemos promesa a Troz. Uh, funda con carga... Bueno, espadachín está bien, funda con carga automática tampoco me mata mucho con cañones. Tenemos el pulsos este. Si no os digo mucho del arma es que no me interesa mucho, la verdad. Eh, la escopeta séptimo será fin con funda con carga automática y mira instantánea, puede estar bien. Puede estar bien, como mínimo por el hecho de que genera células de la estratega. Luego tenemos palabras vacías, recuerdos de Berenguer. Y finalmente, afinado, con blanco móvil. Quizás eso puede estar bien, debe de... para que la uses. Luego, tenemos en cuanto a armadura, guantes a 62, pechos 63, distintivo arco, casco a 64 y botas 62. En el caso está bien, la verdad. Recuerdo que esto va bien para comprar piezas de armadura para las clases que más lo necesitéis. O, si como yo, queréis haceros un set para cada elemento. Como veis, tengo solar, vacío, stasis y arco. Y está bien porque cada uno de estos elementos te permite meter unos mods u otros. Y lo suyo sería tener una pieza de cada elemento para poder jugar bien con todos los mods y hacer los mejores builds. Así que esas son mis recomendaciones. Dicho eso, os recuerdo. Las pruebas regresan la próxima semana, el 8 de octubre. Y por ahora, eso es todo. Dichos o bendiciones, iros a checar otros vídeos y preparaos porque en brevas os subo otro. Dile a tu madre que la quieres, pasa un buen fin de semana, suerte con las recompensas y tu vida. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.